Tierra no tenga tristeza, ya te van a conocer, bañada en celeste y blanco, sos argentina también, sos argentina también. Gobernador Gregores, localidad ubicada en el valle del río Chico, en el centro de la provincia de Santa Cruz, cuenta con infraestructura y servicios como para brindar a sus habitantes una aceptable calidad de vida y con un excelente potencial para las explotaciones del agro. En ella se destaca la presencia del Colegio Agropecuario Provincial, un establecimiento cuya labor se inició hace más de 25 años y que desde entonces tiene a su cargo la formación de técnicos en la materia. Este centro de enseñanza será beneficiado con el proyecto de expansión y mejoramiento de la educación técnica agropecuaria EMETA, iniciado oficialmente en junio de 1987 y financiado por la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo, con una inversión de 3 millones 30 mil dólares que la provincia no deberá reintegrar. Se trata de una institución que imparte educación de jornada completa, es decir, un turno de materias teóricas y un turno teórico práctico y que funciona en las antiguas instalaciones del INTA. Precisamente, el proyecto EMETA, implementado en Santa Cruz por decisión del Gobierno Provincial, que firmó para ello el convenio con la Nación, contempla, entre los subprogramas que lo integran, la construcción de modernas instalaciones. Entre ellas, vemos el plano del nuevo edificio para el colegio y el comedor estudiantil, diseñados con la funcionalidad que podría luego ser utilizada para una facultad universitaria con 2.400 metros cuadrados de superficie cubierta. Desde sus comienzos, este establecimiento educativo cuenta con un albergue con capacidad para 60 alumnos provenientes de todas las localidades provinciales que se suman a los que residen en Gobernador Gregorio. Dicho albergue fue improvisado sobre las instalaciones ya existentes y, en consecuencia, es inadecuado para su viralidad específica. Por eso, se está trabajando en el diseño de un nuevo albergue que reúna las condiciones necesarias para su funcionamiento con privacidad. Esta construcción única con financiación provincial será, no obstante, un importante aporte de la provincia al proyecto, con aproximadamente 1.000 metros cuadrados de superficie cubierta y capacidad para ser alumnos. Las escuelas agropecuarias incluyen instalaciones didáctico-productivas donde se realiza el aprendizaje práctico del alumno al tiempo que se concreta la producción destinada al autoabastecimiento y comercialización de los excedentes. En nuestro colegio, las mismas se han improvisado durante años por el valioso esfuerzo de personal y alumnos, siendo, no obstante, insuficientes e inadecuadas para el proyecto. Este, en cambio, contempla su nueva construcción, conforme las exigencias de esta especialidad pedagógica, totalizando 2.000 metros cuadrados entre cabaña de ovinos y galpón de esquila, cabaña y establo para bovinos, cuarto de ordeñe, lavadero y laboratorio, corrales de ganadería, depósitos y unidad porcina, instalaciones de avicultura, talleres de carpintería, electricidad y mecánica, instalaciones para industrias alimenticias, depósitos de granos y alimentos balanceados, invernadero y tinglado de maquinaria agrícola. Finalmente, los actuales edificios de escuela, comedor y albergue serán refaccionados y adaptados para constituir un centro de capacitación de adultos e instalaciones de las secciones didáctico-productivas, destinadas, en este caso, a los adultos, con el fin de cumplir uno de los objetivos del proyecto, el de promover, a partir de la escuela, el desarrollo comunitario, tomando como eje a la familia rural. A la vez, en el segundo subprograma, es decir, el de equipamiento, está previsto dotar al edificio del colegio del amoblamiento necesario, así como de los elementos para laboratorios independientes de física y química, incluyendo material de alta precisión. También, el nuevo albergue, las secciones didáctico-productivas, las instalaciones para industrias alimenticias y los talleres, incluirán el equipamiento correspondiente, y además, se habrán de adquirir las maquinarias agrícolas y herramientas que la explotación requiere. En cuanto a transportes, habrán de reemplazarse el ómnibus, que presta servicios desde hace 12 años, y la camioneta por un moderno parque automotor compuesto de un nuevo ómnibus. Dos camionetas, una de ellas, doble cabina y un camión. El tercer subprograma, que corresponde al desarrollo institucional del proyecto educativo, y que habrá de desarrollarse simultáneamente con los dos anteriores, consta de tres etapas. La primera será de investigación, para la que se efectuarán cuatro estudios de base denominados de mando ocupacional de la comunidad, con destino a detectar las necesidades de educación y formación agropecuaria, así como el perfil del alumno. Planta funcional de la escuela, para analizar críticamente los cargos, misiones y funciones de la estructura actual del establecimiento. Optimización del funcionamiento de las secciones didáctico-productivas, que tiende a lograr un adecuado dimensionamiento de las mismas, y su mayor rendimiento. Organización del servicio de orientación al alumno, que conducirá a ofrecer una orientación escolar y vocacional a los estudiantes. La segunda etapa corresponderá al desarrollo curricular, tanto para la educación formal, como para la no formal, en este caso, de adultos, que será concretada por un equipo de docentes de la provincia, quienes habrán de elaborar los planes de estudio y contenidos innovativos, tendientes a brindar formación técnica y capacitación profesional, acorde al medio, y que permita al egresado incorporarse al mundo del trabajo, favoreciendo el arraigo de la población rural, así como proporcionar a los adultos posibilidades de obtener sus objetivos de realización individual y social. La tercera etapa corresponderá a la capacitación de los docentes, con la finalidad de obtener un mejoramiento en la calidad de la educación, que promueva el cambio, la creatividad y la experimentación, generando un proceso de análisis, investigación y reflexión. Estas tres etapas se complementarán con un importante plan de becas, para los alumnos mejor calificados, y también para aquellos de escasos recursos económicos, y asimismo, con actividades de extensión escolar, que incluyan la participación en distintas campañas a nivel rural, relacionadas fundamentalmente con sanidad, cooperativismo, cultura, comunicación, y trabajos de apoyo a los chacareros de la zona. Para que la totalidad del proyecto genere resultados positivos, se requiere que la formación y orientación de los técnicos agropecuarios que egresen, respondan a los requerimientos y planes nacionales, regionales y provinciales, como así también a los lineamientos generales de la actividad privada. Con ese propósito, se ha constituido el Consejo Asesor del Proyecto EMETA, integrado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Consejo Agrario Provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, la Asociación de Técnicos Agropecuarios, y el Colegio de Veterinarios. Estando, por otra parte, prevista, la invitación para que se incorporen la Sociedad Rural y la Federación de Entidades Agropecuarias de Santa Cruz. Falta poco más de una década para ingresar al siglo XXI, y Santa Cruz sigue con grandes espacios vacíos y con un interrogante sobre su futuro económico. Es preciso conseguir los medios para brindar a la provincia un desarrollo armónico que le independice de la, por ahora, decisiva influencia de sus recursos agotables. Aspiramos todos a poder conseguirlo con la explotación intensiva del turismo y una efectiva industrialización, pero no debe olvidarse la necesidad de volver al agro, dotándolo de la tecnología que ha logrado éxitos resonantes en otros países. El proyecto EMETA es una herramienta más para ellos. Los técnicos que de su escuela egresen tendrán la responsabilidad de la óptima aplicación de los instrumentos y planes disponibles, constituyéndose de esa forma en un importante componente de la soberanía nacional en estas latitudes. Y vamos, vamos a Santa Cruz, hermano mío, y vamos, que allá te espera el sol de medianoche. Vamos a Santa Cruz, bajando el cañadón, al mismo corazón de la leyenda, vamos que allá en el cielo azul, la eterna cruz del sur te espera y sueña. ¡Súbete a mi guitarra! ¡Vamos a Santa Cruz! ¡Vamos a Santa Cruz! ¡Vamos a Santa Cruz! ¡Gracias! 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 Gracias.